Buenas humildes, ya se acercan las navidades, ¿vale? Yo estoy aquí en mis asuntos, ¿vale? Aquí con los míos, ¿vale? En mi salsa. Me pido, ¿vale? Saluda, cucurucho. ¡Saluda! ¡Saluda! ¡Suscríbete! ¡Vale, humildes! ¿Qué pasa ahora, eh? ¿Qué pasa ahora, eh? ¡Lo cargo, eh! ¡A la calle, eh! ¡Un cucurucho maldito! ¡Eh! ¡Ah! ¡A puta! ¡Ah! 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 ¡Ah, pisa!